Papi, usted es la propia para eso, weón. No, weón, hay que decirle contacto. Yo no creo que yo te voy a hacer a ProSol Sin Filtro, weón. Papi, dígale, dígale, dígale. Usted le dice, usted le dice. ¿Cómo va? Hopi, ¿bien o qué más, papi? Bien, parcero. Bien, papi. ¿Sí? Bien, bien, bien. Ah, bueno. Hablámelo, papi. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Bien, chimba. Bacano. Papi, ¿bien o qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, weón, ¿qué? ¿Qué? Parce, tiempo sin verlos. ¿Qué hacen? No, parce, aquí relajados, como más bien desparchados, ¿no? Pensando a ver qué hacía. Yo había pensado jugar a cepillarnos los dientes. Un juego ahí. ¿Qué ocurrió? Bacano, pero con algo más fuerte como para vos. ¿Qué tal? Sí, sí. Este juego es bacano, weón. Más masa muscular. Juguemos, juguemos. Sí. ¿Vos jugás, papi? Sí. Mire. No, no. Juegos tan maricas, parco. Karim sí se volvió muy tocado. Yo le haría. Eso está de moda, marica. Sí, marica. Ahí hasta retos en TikTok. No, no. ¿Cuál reto? No hagamos otra cosa tan maricas. No, 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 no. Papi, dígale, dígale. Hasta aquí huele, weón. Dígale. Dígale, dígale. Papi. Sí. Creo que lo más bonito de una amistad es la sinceridad. Sí, pero... Y tenemos algo que decirte, parco. Parce, pero ¿qué pasó? Se murió alguien, parce. Uy, parce, sí. Uy, pero en su boca. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No entiendo. Pero ¿cómo que no entiende, papi? Póngale cuidado a César. César, dígale. Es que lo que te queremos decir, como buenos amigos que somos... Sí. Es que... Marica, esa boca le huele a mierda, weón. Le huele a mierda, es la verdad. ¿Cómo así? Me huele a mierda, güey. Póngale cuidado a César. Póngale cuidado. ¿Qué pasa? Parce, es que yo te quiero decir algo desde hace rato, porque nosotros somos tus amigos y necesitamos decirte las cosas, pero con el mayor tacto posible, porque eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Parce, lo que le queremos decir nosotros... Es que le huele a mierda. ¡Ya, compa! Déjeme hablar. Ay, pero ¿qué es el misterio? Dígame, pues. Marica, Karim, la boca te huele a mierda. Parece el bostezo de una naiga. Tenés un muerto adentro. Marica, te viene un vecino a la boca. A mierda, le huele a pura mierda. Por eso nos ponemos estas mierdas. Para soportarles el olor a mierda, parce. Esa boca le huele a mierda. Mierda. Gracias. Ustedes son mis verdaderos amigos. Gracias por no ser tan hirientes. Tranquilo, papá. Gracias. Y nunca deberíamos... Muchas gracias. No me hirieron, no me hirieron. Muchas gracias. Así es que se deben decir las cosas. Si ustedes tienen un amigo que huele a mierda, etiquétenlo acá abajo. No lo dejen morir. Bien, parcero. Vamos, tranquilo. No llores, no llores. Te vas a olvidar. Huele a mierda. Parce, este es nuestro amigo. Nunca diríamos nada por decirlo. Gracias. De verdad. Bacano, hermano. Bacano, parcero. Bacano, parcero. Bien. Bien. Bien o qué? Bien o no? Bien o no? Hablá, bájamelo. Bien o no, papi? Parcero, ¿qué? No, papi? No, 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 no. Tenían una cara de risa. Entre amigos y creo... creo que... Un momento. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es él! ¡No me miré a los ojos! ¡No me gustó mirar a los ojos, que me da risa! Es que no me miré a los ojos, mucho cacorro. Dale, dale. Dale, dale, dale. El abocado está podrido. Podría, cada vez que no hablo me lloran los ojos. Esa carita, esa carita. Esa cara, güey. ¿Qué pasa?